Hola amigos, hoy quería hablarles de los saurópodos, dinosaurios herbívoros gigantes que llegaron a las 70 toneladas. Y es que en estos días se presentó un nuevo dinosaurio argentino, el chúcarosaurio, un nuevo dinosaurio de cuello largo que vivió en lo que hoy es la provincia de Río Negro hace unos 90 millones de años, cuando transcurría el Cretácico Superior. Los titanosaurios fueron los herbívoros terrestres más diversos y abundantes en las masas terrestres del hemisferio sur durante el Cretácico Superior, de hecho se han encontrado 60 especies en toda Sudamérica. Los titanosaurios incluyen animales de tamaños corporales muy dispares que van desde formas pequeñas con menos de 8 metros hasta formas notablemente gigantes con unos 30 metros de largo. En las especies más grandes es común encontrar esqueletos muy incompletos. En este contexto, el estudio del chúcarosaurio es útil para confirmar que los huesos apendiculares son sistemáticamente valiosos dentro de este clado de dinosaurios. Los restos hallados son distintos elementos de extremidades de dos individuos diferentes. Fueron descubiertos a unos 25 kilómetros al sur de la Villa del Chocón a fines de 2019 en el marco de una campaña del equipo paleontológico del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales a cargo del investigador Fernando Novas. En esta localidad ya se habían encontrado una gran cantidad de dinosaurios incluyendo enormes carnívoros como Taurovenator, Aoniraptor y Tralcasaurus y otros pequeños como Overoraptor. A su vez se habían descubierto restos de otros reptiles que vivían a la sombra de los dinosaurios como cocodrilos, tortugas y tuátaras. Sin embargo, hasta el momento en esa localidad no se habían descubierto dinosaurios herbívoros. El saurópodo más grande conocido para la provincia de Río Negro era Antartosaurus, un titanosaurio con una longitud de fémur de 1 metro con 90. Chucarosaurus es un titanosaurio que pertenece al grupo de los colososaurios. Por el tamaño del fémur de unos 2 metros de largo, se estima que pesaba de 40 a 50 toneladas y tenía unos 30 metros de largo. Esto lo convierte en la especie más grande encontrada hasta el momento en Río Negro. Para realizar el análisis filogenético que permitió determinar que Chucarosaurus pertenece al grupo de los titanosaurios colososaurios, fue clave el aporte de Bernardo González Riga, un especialista en dinosaurios saurópodos. El clado colososauria fue propuesto por González Riga y otros colegas en el año 2019. Con sus 30 metros de largo, Chucarosaurus y otros dinosaurios herbívoros gigantes del cretácico se descubrieron en el sur de Sudamérica como Argentinosaurus, Patagotitan, Notocolossus y también se encuentra entre los más grandes del mundo. Sin embargo, los huesos conocidos de Chucarosaurus son notablemente más gráciles, lo que hace pensar que eran más esbelto que otros gigantes. La región patagónica es conocida por el recurrente descubrimiento de restos de dinosaurios herbívoros de gran tamaño. Estos supergigantes fueron muy abundantes en América del Sur y se los ha encontrado en Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Chucarosaurus fue encontrado junto a gran cantidad de restos vegetales en rocas que indican la existencia de ríos caudalosos. En las cercanías al Chucarosaurus, los investigadores encontraron los restos del enorme dinosaurio depredador llamado Taurovenator. Todos estos hallazgos permiten a los paleontólogos conocer mejor cómo era el ecosistema del norte de Río Negro hace 90 millones de años. Los investigadores destacan que hay que tener en cuenta que a finales del cretácico la Patagonia era muy diferente de cómo se la ve hoy en día. No había mesetas áridas con arbustos espinosos, sino que la región tenía bosques de araucarias y gran diversidad de otros vegetales con un paisaje salpicado por lagos, lagunas y ríos que permitían que prosperaran diferentes tipos de animales. En la Argentina se han encontrado más de 100 especies de dinosaurios, muchos de ellos son saurópodos como el Chucarosaurus, que proviene de la misma unidad geológica que el Argentinosaurio, cuyos restos fósiles se encontraron en el actual territorio de Neuquén. El Argentinosaurio vivió a mediados del periodo cretácico entre 97 y 93 millones de años. Es uno de los animales terrestres más grandes que ha existido, pero los restos conocidos son escasos, por lo que no se puede estimar de manera precisa sus dimensiones corporales. Distintos estudios a lo largo de los años estimaron el tamaño en un rango de 30 a 39,7 metros de longitud, con un peso de 55 a 70 toneladas y una altura de 15 a 16 metros al erguir el cuello. Semejantes proporciones debieron ser muy útiles para protegerse ante el eventual ataque de los depredadores, ya que en la Patagonia de aquella época el Argentinosaurio probablemente coexistió con grandes formas de vida carnívora como Mapusaurus o Giganotosaurus. Algunos saurópodos como Supersaurus y los mayores ejemplares conocidos del Diplodocus podrían haber rivalizado con Argentinosaurus en longitud, pero siendo más livianos y más bajos. Hay otros titanosaurios argentinos comparables en sus dimensiones generales, por ejemplo, Antartosaurus, estimado en un rango de 23 a 30 metros de largo y 69 toneladas de peso, pero sus restos también son muy pobres. Otro titán es Puertasaurus, también conocido por restos muy escasos, solamente cuatro vértebras. Aún así, los estimados más conservadores lo sitúan con una longitud de 27 a 30 metros y 50 a 70 toneladas. Se dio a conocer en el año 2014 y fue publicado en el año 2017 a Patagotitan, encontrado en Chubut, en la Argentina. De momento, sus fósiles lo vuelven un fuerte rival para ser el título del mayor animal terrestre conocido de todos los tiempos, ya que podría medir 37,2 metros y pesar unas 77 toneladas. Y a diferencia de otros saurópodos, de éste se encontró más de un individuo y bastante completos. Hace más de un siglo se relató el descubrimiento de escasos vestigios de una vértebra fragmentaria de un dinosaurio llamado Anficoelias, que podría ser el mayor de todos. Sobre la base de las proporciones de Diplodocus, se estimó que mediría 58 metros de largo y pesaría 122 toneladas, pero sus restos fósiles parece que se perdieron en aquella época y se desconoce su paradero actual, lo que impide dar una estimación bien fundamentada. En el año 2018 se renombró esta especie como Marapunisaurus y se reclasificó como un Rebaquisaurido, así que se pasó a estimar el tamaño usando a los Rebaquisauridos en lugar de los Diplodócidos. Esto hizo reducir su tamaño a 30 metros de largo, un poco menos que el Argentinosaurus. Otro gigante podría ser el Titanosaurio de la India, Brutacallosaurus. Estimados tentativos sugieren un tamaño de 28 a 34 metros y la masa corporal de 126 a 157 toneladas. Pero debido a la pérdida de los fragmentarios fósiles y la pobre descripción de estos, que fue catalogada como de muy mala calidad, los estimados quedan sujetos a una fuerte incertidumbre. Se cree que los restos se perdieron en un monzón, pero algunos paleontólogos sospechan que en realidad era madera petrificada. Mamenchisaurus es un gigantesco saurópodo descubierto en China, se lo conoce por restos casi completos de mediano tamaño. También se encontraron restos aislados de un espécimen mucho mayor, atribuida a esta especie y solamente una de sus costillas cervicales medía 4,1 metros de largo, la más grande jamás documentada en un animal terrestre, lo que podría ampliar el tamaño de este género a 26 a 35 metros de longitud con un peso estimado de 50 a 75 toneladas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy, si les gustó, los vuelvo a encontrar otro día y les envío un fuertísimo abrazo. Un beso grande para todos ustedes.